¡Cuele, chico! ¡Y eres un viejo hombre y un maldito! Anthony Hopkins se arrepiente de su papel como Dean en Marvel. Como sabemos, Anthony Hopkins es de los actores más reconocidos y respetados de Hollywood. Con una trayectoria de poco más de 60 años, Hopkins ha participado en casi 100 filmes y ha sido reconocido en los premios Oscar como mejor actor gracias a su papel en películas como El silencio de los inocentes del 91 y El padre de 2021, convirtiéndose además en el actor más longevo en recibir una estatuilla de la academia con 85 años. Con este currículum, es entendible que Hopkins tenga mucho cuidado al escoger papeles que interpretar, por lo cual verlo como Dean dentro del MCU fue una sorpresa para los amantes del cine y para el mismo Hopkins, quien en una entrevista con The New Yorker tachó de sin sentido a su actuación como el padre de todo en las películas de Thor. Me pusieron una armadura, me pusieron barba, siéntate en el trono, grita un poco, si estás sentado delante de una pantalla verde, no tienes sentido actuar. Fueron sus palabras, y es que Hopkins no ha sido el único actor que ha encontrado aburrido su papel dentro de las películas de Thor. Christian Bale, quien se ha consagrado gracias a cintas como American Psycho, el maquinista, y la trilogía del Caballero de la Noche a cargo de Christopher Nolan, aseguraría para GQ que su participación en Thor, Love and Thunder como el villano Gore fue la definición de monotonía. Tenía una queja en común con Hopkins, la pantalla verde. Las declaraciones de Anthony Hopkins fueron parte de un artículo titulado, ¿Cómo el MCU se tragó Hollywood?, donde el periodista Michael Schulman hizo un análisis sobre la forma en la cual el MCU ha afectado de manera negativa la industria del entretenimiento. Marvel ha engullido guionistas, artistas de efectos especiales y trabajadores de casi todas las profesiones de Hollywood, incluidos los directores, que a menudo son arrebatados de otros géneros. ¿Aseguraría Schulman?, pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder nada, suscríbete a este canal, activa la campanita de notificaciones para no perderte nada. Mi nombre es Karto, y has visto Top 6. Hasta luego.